Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿A qué horas estén viendo el vídeo? No sé, pero bueno, aquí estamos otra vez con vida, con ganas de seguir aprendiendo, porque todos los días hay que aprender, todos los días tenemos la oportunidad de aprender algo nuevo. Bueno, en el tutorial anterior hicimos el paso a paso, los ejercicios, estos ejercicios hicimos en el anterior tutorial, los pétalos y todo. Hoy vamos a hacer la composición de la rosa paso a paso, miren lo que se puede hacer, cómo se puede decorar una cajita, cómo se puede decorar esta cajita, así para regalar, para un detalle, para guardar. Todo se hermosea con la pincelada y en menos de media hora se puede hacer un proyecto como estos, o sea, la flor se puede hacer en menos de media hora. Para que ustedes aprendan a hacer todos los ejercicios bien juiciosos. Bueno, vamos a hacer el paso a paso que es esto, el paso a paso que es este ejercicio, el pétalo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y así sucesivamente lo vamos a hacer. Bueno, entonces, arrancamos porque ustedes ya han visto los otros videos y si no los han visto los invitamos para que lo hagan. Recuerden que usamos pintura acrílica, pincel número tres octavos, pincel tres octavos o pincel número doce también, prefiero trabajar ahorita así con este tres octavos que me parece muy bien. Pincel plano para pincelar, no necesita ser tan fino, con que tenga las cerdas bien bonitas, está bien, bien definidas. O sea, el pincel para pincelar sí debe ser un buen pincel, pero no tiene que ser de altísima calidad. La calidad, la calidad le da usted en la pincelada, en los ejercicios que haya hecho, ahí le da usted la calidad. Perdón que estaba aquí, este dedito maluco. Bueno, vamos a hacer el ejercicio número uno para hacer la rosa. Vamos a hacer el paso a paso. Empezamos para hacer la rosa. Como ya hicieron las ondulaciones, hacemos un, dos, tres, cuatro. Hacemos el otro aquí, juntico. Un, dos, tres, cuatro. Hacemos el otro. Un, dos, tres, cuatro. Bien. Mi gotica de agua no me puede faltar por acá, que es la que me le da como la cremosidad. Y para que el pincel deslice con facilidad. Bueno, entonces acá vamos a hacer el otro que es. Hacemos otra vez, volvemos y jugamos con el mismo ejercicio, con el mismo este. Un, dos, tres, cuatro. Este. Un, dos, tres, cuatro. Aquí. Un, dos, tres, cuatro. Perfilo. Estos tres pétalos los vamos a unir con dos. Un, dos, tres, cuatro. Cargamos más el blanco porque necesito que resalte el blanco sobre los de abajo. Entonces, un, dos, tres. Perfilo. Estos dos los vamos a unir. Bueno, quiero enseñarles algo. Aquí se me está contaminando mucho el blanco. El rojo con el blanco, lo limpio y empiezo y cargo otra vez más blanco que rojo. Bien. Entonces, ni muy duro ni muy pasito. Y ni muy pronunciado esto acá no. Aquí pedacito. Y este pedacito no necesita desplazarse tan lejos. Quiero arreglar un poquito aquí. Se arregla este, mire. Sobre ese mismo trazo hacemos lo mismo. Entonces, deseamos que uno, dos, tres. O sea, y aquí subimos los dos pétalos encima. Y a esos dos pétalos son tres abajo. Siguen dos. Y ahorita sigue uno. Un, dos, tres. Perfilo. Ahora vamos a hacer este. Vamos a hacer este. Aquí se me montó este, pero bueno. Vamos a hacer este trabajito aquí otra vez. Otra vez lo mismo. Un, dos, tres. Otra vez. Un, dos, tres. Otra vez. Un, dos, tres. Cerramos. Vamos a cerrar estos tres con dos. Estos tres vamos a cerrarlo con dos. Y estos dos lo vamos a cerrar con el de la mitad. Bien. Lo podemos hacer un poquito más amplio. Ahí sí presionamos un poquito más el pincel. A este le vamos a hacer. Y vamos aquí. Entonces vamos a hacerle a este. Este de acá de la mitad. Uno. Mire la distancia que se maneja ahí. Otra vez vamos a hacer este paso a paso. Uno, dos. Así. Esto es para que ustedes enumeren. Hagan su plantilla y enumeren. Cómo es el orden de los pétalos. Bien. Aquí ya me acelero. Aquí en esta partecita porque ya lo hice. Acá. Aquí vuelvo. Entonces con estos tres los uno con este de acá. Ese le hago ya. Empezo a hacer los tamborcitos. Uno. Que es este. Este y el tres. Después de este vamos a hacer, a cerrar. Vamos a cerrar el tambor. Otra vez lo mismo. Un, dos, tres. Otra vez. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ya les enseñé en el tutorial de los ejercicios básicos de pincelada. Les enseñé todos los ejercicios. Entonces si ustedes no lo han visto, les recomiendo ese video. Trazos básicos para aprender a pincelar. Bien aquí. Un, dos, tres. Como las onditas, ¿no? Aquí. Aquí trato de cargar más que todo el blanco. Aquí trato de cargar más, de hacer como más presión sobre el blanco. Bien. Miren. Para que se muestre. Bueno. Entonces vamos aquí uno. Este es el segundo. Y este es el tercero. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar estos tamborcitos. Entonces aquí, cogemos aquí perfiladito el pincel, le giramos. Bien. Otra vez sigue el tercero y cerramos. Bueno. Ahorita vamos a hacer. Miren, no he tenido necesidad de estar lavando el pincel para hacer todo este proyecto. Vamos a hacer ahorita este. Otra vez lo mismo. Un, dos, tres. Y aquí. Un, dos, tres. Otra vez. Un, dos, tres. Cerramos estos tres. Cerramos con dos. Estos tres los cerramos con estos dos pétalos de arriba. Estos dos los cerramos con uno. Y hacemos los tamborcitos. Bien. Aquí. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Aquí. Un, dos, tres. Ahora seguimos con... Ahora seguimos con... Dejemos este aquí. Vamos a trabajar aquí. Y dejamos aquí. Dejámoslo acá un ladito. Ahorita les muestro. Bueno. Ya. Decimos allá. Vamos a... Otra vez. Vamos a hacer el... Lo mismo. Hacer un, dos, tres. Aquí va... Va casi que se va completando la rosa. Un, dos, tres. Va a hacerlo un poquito más grande para que tengan ustedes más facilidad. A ver. Un, dos, tres. Mire las proporciones. Si me quedó este como raro, lo puedo... Lo puedo otra vez volver a hacer. Aquí. Otra vez. Un, dos, tres. Lo puede empezar así, ¿no? También. Le voy a hacer esta partecita aquí. Le voy a dejar este diseño así. Y le voy a hacer la rosa como estamos haciéndola ahora. Aquí el, el... No importa cómo la terminemos. Aquí no nos va a afectar el resultado. Bueno, perdón. Esta es una forma de cerrar la rosa. ¿Ya? Cuando ya uno tiene práctica, ya le tiene las proporciones. Entonces, vamos a hacerla como le estaba haciendo ahora. Un, dos, tres. O si les queda más fácil así, pues también lo pueden hacer. Hay gente que ya tiene... Tiene... Algo de idea de la pincelada. Entonces, ya coge esta parte de acá. Un, dos, tres. Así como las olitas. Así. Cerramos. 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 ¿Bien? Dijimos que de acá íbamos a hacer estas comitas. Vamos a hacer esta comita aquí. Un, dos. Y jalo. O arrastro. Aquí. Aquí, desde el tambor. Desde el tambor. Vamos a coger el pincel paradito. Paso. Y hacemos ese pétalo. ¿Bien? Después, hacemos este otro pétalo aquí. Pincel paradito. Hacemos así. Pincel paradito. Hacemos así. Mire que es la misma. Estos tres, es lo mismo de acá. Ahorita vamos a cerrar aquí. Si quiero, si quiero, vuelvo y repiento este tambor de acá para cerrar los empates. Que dice de las comas externas. Aquí vuelve. Hago así. Miren, niñas. Y jóvenes y caballeros. Trato. Este lo cargo aquí. Blanco, blanco. Trato de cargar blanco para que resalte sobre el rojo. Y sobre el rosado. Entonces, aquí. Otra vez sobre el tambor. Y otra vez. Esta partecita la tapo aquí. ¿Bien? Ahí nos quedó el diseño de la rosa. Espero lo hayan aprendido. Espero lo hayan entendido. Alguna pregunta con mucho gusto. Mi número de celular es el 301-301-653-8808. 301-653-8808. Esta es. Empiecen con esta. Con esta. Empiecen con este. Dos. Tres. Y después sigue este. El cuatro. Que son los dos que la cierran. El cuatro. Sigue este que es el cinco. Este era el mismo. Bueno. Y ya después siguen los tamborcitos. Que sería el seis. El seis. Y este sería. Aquí sería el siete. Y después lo cierran. ¿Bien? Aquí lo van cerrando. Ahí van. Ese es el proceso. Para aprender la rosa. Si tienen alguna pregunta. Ya saben. Me pueden llamar al 301-653-8808. Pinceladas sobre todo. O Liliana Vélez. Entonces. Nos estaremos. Nos estaremos. Esperando para un próximo tutorial. Si Dios lo permite. Vamos a enseñar a hacer. Esta flor de cayeno. En algún video lo subí. Pero no fue como tutorial. Sino que lo. Mi hijo lo subió. Hace muchos años. Pero ahorita si. Tengo como la facilidad. De explicar. Para enseñar. Esta flor. Que esta flor. Se hace con los mismos pétalos. De acá. Entonces. Los esperamos. Los esperamos. Para el próximo video. Más el que persevera. Hasta el fin. Este será salvo. Mateo 24.13. Dios los bendiga. Dale like. Compártelo. Y que estés muy bien. Gracias. Gracias.